La Comisión Nacional de Electores de Morena aplicó una cuarta prórroga al proceso de selección de su candidata a la gubernatura, extendiendo hasta el 16 de febrero la fecha en que inicia el registro ante la Autoridad Electoral de Abanderados para esos comicios. La designación de su candidata será ese día. En el portal web del partido, el viernes se insertó un nuevo ajuste al proceso de selección de candidata a la gubernatura. Ahora la publicación de las candidaturas aprobadas pasa al 14 de febrero, mientras que la publicación de la designación de la misma pasará del 10 al 16 de este mismo mes. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC inicia en esa fecha el registro oficial de candidaturas a la gubernatura y lo cerrará el 22. El documento atribuye la nueva prórroga a que se han registrado un número importante de compañeras, cuyo perfil debe ser valorado por la Comisión Nacional de Elecciones con la mayor exhaustividad. El nuevo plazo servirá, señala el documento publicado, para continuar con el análisis detenido de los perfiles registrados. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.